Todos cuentan, buscando sonido. Sección 3 Hola, soy Vale, con el Basha Nature Center. En los próximos minutos, hablaré sobre el sonido y nuestro sentido del oído. ¿Sabías que oímos con nuestro cerebro, no con nuestros oídos? Los humanos, otros mamíferos y aves, tienen canales auditivos que emiten señales sonoras al cerebro para ser procesadas en un mensaje coherente. El sonido se mueve en ondas y puede viajar a través del aire, el agua e incluso superficies de la Tierra. Ahora mismo, tú estás escuchando la narración de este video mientras las ondas sonoras viajan por el aire. El agua puede amplificar el sonido. La próxima vez que tomes un baño o vaya a nadar, vea cómo es el sonido bajo la superficie del agua, diciendo su nombre en voz alta. Dado que el sonido viaja a través de la Tierra, esto se puede detectar cada vez que los Seahawks tienen un partido en casa, cuando los aficionados están en el estadio, y los aplausos se registran en sismógrafos utilizados para registrar terremotos. Los abejorros detectan el sonido en el aire a través de sus órganos en sus antenas. Los órganos en las articulaciones de sus patas escuchan vibraciones en el suelo. Las serpientes oyen vibraciones desde el suelo a través de su piel, columna vertebral y mandíbulas. Cada lado de la mandíbula funciona de forma independiente, ayudando a detectar la dirección del sonido. Los discos faciales redondos que rodean a los ojos de los búhos enfocan los sonidos hacia sus oídos. Los sonidos se apuntan con mayor precisión, ya que sus oídos no están nivelados unos con otros. Los elefantes oyen el infrasonido. El infrasonido se define como ondas sonoras de muy baja frecuencia, indetectables para los seres humanos. Elefantes, ballenas, hipopótamos, rinocerontes, jirafas, palomas y caimanes se encuentran entre algunos de los animales conocidos por utilizar el infrasonido para comunicarse a diferentes distancias de hasta muchos kilómetros. La audición por infrasonido permite a los animales detectar tormentas lejanas y desastres naturales. Los elefantes escuchan las tormentas de lluvia para saber en qué dirección viajar por el agua. Otros animales alertados de tormentas lejanas podrían moverse lejos de las zonas costeras o incluso alterar sus patrones migratorios para evitar el mal tiempo. Las ballenas barbadas, como las jorobadas, utilizan un sonido profundo y melódico capaz de viajar muchos kilómetros a través del agua. Esta comunicación es esencial para ayudarles a encontrar otros miembros de la manada, encontrar pareja, reclamar territorio, cazar presas y comunicar una multitud de otras cosas importantes para ellos. El ultrasonido se define como ondas sonoras de muy alta frecuencia indetectables por los seres humanos. La ecolocalización utilizada por morciélagos y otros animales es un tipo de ultrasonido. Los animales ecolocalizadores emiten llamadas al entorno y escuchan los ecos de aquellas llamadas que regresan de varios objetos cercanos a ellos. Utilizan estos ecos para localizar e identificar los objetos. La ecolocalización funciona creando sonidos agudos, clics o ecos y midiendo el tiempo que tarda el sonido en rebotar en los objetos cercanos y de vuelta a la ubicación del animal que emitió el sonido. En otras palabras, mide hasta qué punto un objeto está por el tiempo que tarda el sonido en volver a ellos. El eco que regresa proporciona a estos mamíferos información vital como la ubicación de los objetos. ¿Se te ocurre otro mamífero que utilice ecolocalización? Las orcas son un ejemplo. ¿Verdadero o falso? Los tiburones y los peces tienen pelo. Los pelos pequeños en los nervios sensoriales, en el oído interno del tiburón y a lo largo de la línea lateral de los peces trabajan para detectar cambios en la presión y el movimiento. No se han encontrado datos sobre las capacidades auditivas del sasquatch. ¿Cómo crees que se comunica? Ahora, es momento de dirigirte afuera. Ve a tu lugar para sentarte al aire libre. Activa tus oídos. Y busca sonidos para crear tu propio mapa de sonido. No se te olvide tomar tu hoja de datos y un lápiz. Al final, por favor, comparte tu mapa de sonido con Everyone Counts for Biodiversity.